En el río Guatapurí Hay un indio motilón Dicen que está enamorado De la hija del patrón Todas las tardes se ven Recostadito en la orilla Junto a quien enamorao Besándose las mejillas Al segundo comentario se van a casar Cerquita del pueblo en la catedral Ay, según comentarios se van a casar Cerquita del pueblo en la catedral Ay, si el indio se casa aumenta la raza Y habrá una gran fiesta de raza con raza Si el indio se casa aumenta la raza Y habrá una gran fiesta de raza con raza En el río Guatapurí Acab Cause are in the next En el río Guatapurí, hay un guindio gótilón, dicen que está enamorado, de la hija del patrón, todas las tardes se ven, recostadito en la orilla, juntos bien enamorado. Besándote las mejillas, hay algún comentario se van a casar, cerquita del pueblo en la catedral, hay algún comentario se van a casar, cerquita del pueblo en la catedral. Ay, si el indio se casa aumenta la raza y abre una gran fiesta de raza con raza. Ay, si el indio se casa aumenta la raza y abre una gran fiesta de raza.